El juez tercero penal municipal de Cincelejo ordenó la libertad al exalcalde de Guaranda, Enrique Carlos Zambrano Castro, investigado por el delito de celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales. Tal decisión no fue del agrado de la Fiscalía, que había solicitado casa por cárcel para el exmandatario y actual concejal de Guaranda. El juez se basó en que este delito es un tipo penal en blanco, es un contrato de mínima cuantía, cerca de 12 millones de pesos que no supera el 10%. Es de recordar que a Zambrano lo procesan porque presuntamente hubo irregularidades en la contratación de un evento deportivo celebrado en Guaranda en el periodo 2008-2011, cuando él era el mandatario local. La Fiscalía remetió fuertemente contra el Ministerio Público y de paso apeló la decisión del juez. El fiscal manifestó que por miedo no se imponen medidas de aseguramiento para los que cometen delitos contra la Administración Pública. Añadió además que la Procuraduría nunca avala por lo que habría que alzar una voz de protesta. Telenoticias para estar bien informado.